Y menos de dos meses después, ¿qué tenemos ahora con la batata? Esta maravilla, fíjense esto. Esta planta que ven acá, todo este verde, esta maravilla de verde, todo esto es la batata que plantamos hace menos de dos meses. Lo plantamos en octubre y acá tenemos el resultado. Acá tenemos otra, por ejemplo, en una bolsa. Esta es una bolsa que ya vieron cómo la planteé antes. Y esto está puesto en un recipiente. Era un basurero de plástico que agujería abajo y lo convertí en maceta porque hay que reciclar todo en este planeta. A ver, el resultado final es esto. ¿Qué les parece, eh? Qué maravilla, ¿no es cierto? Y ya deben estar para cosechar. Tiene que haber acá batata para comer. Pero las voy a dejar porque quiero que den flores. Y esto va a suceder, estamos en diciembre ahora, así que entre este mes y el próximo tendría que dar la flor de la batata. Una cosa muy particular de la batata es que las hojas, si las huelen, tienen un aroma perfumado y dulce. El aroma de la batata. ¡Gracias! ¡Gracias!